El tráfico es horrible y llegas tarde al trabajo. Los niños te están incordiando y el teléfono no deja de sonar. El jefe te grita y vas retrasado con el plazo de entrega. No hay escapatoria para las situaciones de estrés en la vida moderna. Tendemos a pensar que el estrés es algo malo, pero si supiéramos cómo funciona, podríamos usarlo para aprovecharnos de él. El ritmo de vida ha cambiado en la época moderna. Hace 50 años la gente no hablaba del estrés, mientras que hoy en día es un tema candente de conversación. Ahora los medios de comunicación nos ponen cada día ante nuestros ojos todas las cosas negativas que pasan en el mundo. Nuestras propias expectativas y lo que se espera de nosotros en el trabajo y también en casa han aumentado. Y todas esas cosas, en realidad, lo agravan y nos vuelven más vulnerables al estrés. Pero de lo que quizá no nos hemos dado cuenta es de que el estrés en sí mismo no es el problema. El estrés es una parte normal de la vida. Bueno, la única época en la que no tenemos estrés es justo antes y después del nacimiento. En fin, es la concepción para la muerte. El estrés en sí no es un problema. Lo es nuestra reacción a las cosas. La reacción al estrés no es necesariamente malo. Incluso nos puede ayudar a seguir adelante bajo presión. Pero los efectos de un estrés crónico continuo, si no hacemos nada al respecto, pueden ser muy malos. George Brickle lo ha experimentado de primera mano a consecuencia de su profesión, filmando y editando escenas de crímenes para las fuerzas policiales. Después de 16 años de un estrecho contacto con accidentes y crímenes horrorosos, los altos niveles de estrés de George motivaron que su carrera terminara de forma estrepitosa. Llegó un momento que no podía ni coger a mi nieta, y creo que sé por qué. Tuvimos que ocuparnos de un hombre que se había caído a un pozo y llevaba allí seis semanas, y estaba lleno de gusanos por todas partes. Había gusanos por debajo de lo que quedaba de la piel, y formaba como ondas con los gusanos moviéndose debajo. Y cuando cogía a mi nietecita, parecía como si estuviera viendo a los gusanos, aunque no tenga sentido. El trabajo de George era intenso. Sin importar lo horrible que fuera, se le llamaba para que captara los escenarios de desastres, accidentes y crímenes con espantoso detalle, porque lo que él filmaba más tarde podría ser requerido en un juicio. A veces su trabajo le ocasionaba niveles de estrés extremos. En 1990, se ocupó de la masacre de Aramoana, en México, cuando David Gray mató a tiros a trece personas. Me quedé totalmente petrificado. Estaba absolutamente asustado, como nunca lo había estado antes. Nos dijeron que tal vez estuviéramos al alcance de Gray, y que si había disparos, corriéramos a meternos en la acequia, que estábamos protegidos por francotiradores, y ellos ya verían de dónde procedían las balas. Cuando regresamos, nos tomamos una taza de té y un bollo de pan algo seco. Y bueno, es una tontería, pero después de aquel suceso, ese bollo de pan seco fue el mejor bollo que jamás había comido. El té, posiblemente, estaba más que recalentado, pero me supo realmente a Gloria. Todos los sentidos, el sentido del olfato, del oído y de la vista, estaban muy aumentados. El aumento de los sentidos que George experimentó en aquella situación de estrés es una parte habitual de la respuesta del ser humano ante situaciones en las que peligra su vida, llamadas a menudo respuesta de lucha, huida, parálisis. En una emergencia, los humanos reaccionamos tal como lo hemos hecho durante millones de años. Una vez que notamos la amenaza potencial, nuestro cerebro dispara una cadena de reacciones para asegurar nuestra supervivencia. Primero, activa el sistema nervioso simpático. El cerebro manda un mensaje eléctrico a través del sistema nervioso a las glándulas adrenales, las cuales inundan el cuerpo con adrenalina. Esto inicia la explosión, a corto plazo, de la energía necesaria para responder a la emergencia. Mientras el mensaje viaja a través de nuestro cuerpo, las pupilas se dilatan para aumentar el flujo de información, los músculos se tensan y nuestra respiración se hace más rápida y superficial para que aporte más oxígeno a la sangre. Los latidos del corazón aumentan la velocidad para que la sangre pueda circular cinco veces más deprisa y con más fuerza de lo que lo haría en estado normal. Los diminutos músculos circulares que rodean nuestras arterias se comprimen. La presión arterial aumenta y la sangre llega con mayor rapidez a los músculos implicados. Lo importante de todo eso es que es una reacción a corto plazo. Ya nos atropelle un autobús o escapemos. Si escapamos, el peligro desaparece y nuestro cuerpo regresa a un estado más estable. Obviamente, esta respuesta ancestral sigue siendo útil cuando estamos a punto de que nos atropelle un coche. Pero no lo es tanto cuando es provocada por situaciones estresantes que no amenazan nuestra vida. Veámoslo ahora desde la inmediata amenaza de tengo una fecha límite, tengo que tener escrito este informe mañana por la mañana o perderé mi empleo y me siento totalmente bajo presión y con estrés. La respuesta al estrés está conectada directamente en nuestro sistema y en el mundo actual puede ser activada por todo tipo de cosas, a menudo más emocionales que físicas. No hay consecuencias físicas, pero si yo pienso que es una situación estresante, estoy diciendo a mi cuerpo, aquí hay una amenaza. Y mi cuerpo responde como si fuera una amenaza física, por lo que activa la respuesta de lucha y huida. Apaga la luz. Nuestro cuerpo se inunda de adrenalina tal como ha hecho durante millones de años, pero la respuesta física que estamos preparando ya no es una opción. El problema en el mundo moderno es que, ante la mayoría de las amenazas a las que nos enfrentamos ahora, las respuestas apropiadas no son las de lucha, huida o parálisis. Si estamos en una situación estresante en el trabajo y no nos gusta lo que nos dice nuestro jefe, ¿podemos levantarnos y salir corriendo? No lo creo. ¿Podemos luchar? ¿Podemos rebelarnos? No lo creo. Si nos quedamos paralizados, se preguntará qué demonios nos está pasando. Ahora, una de las cuestiones que tenemos entre manos es encontrar diferentes medios para afrontar el estrés y procesarlo. La respuesta al estrés es una realidad psicológica. Ignorarla no evitará que cause daños, pero no tiene por qué ser perjudicial. De hecho, podemos utilizarla para beneficio nuestro. Sin reparar en si lo que provoca es emocional o físico, nuestra experiencia en estrés sigue una curva previsible. Los atletas de éxito saben cómo manejarse en esa curva. Así pueden estar en la zona de máxima actuación en el momento apropiado. En un deporte de contacto como el rugby, puedes salir y estar muy acelerado y fallar tu primer par de placajes porque tratas de llegar demasiado rápido en vez de tranquilizarte y dejarte llevar. Por otro lado, si estás por debajo de tu zona, te pierdes la mitad del juego antes de que te des cuenta. Es todo un arte. Y los que pueden hacerlo sistemáticamente son generalmente los que funcionan bien. Controlar la zona en la que estás es la clave para mantener tu actuación todo el tiempo. Si te exiges demasiado, puedes tener problemas rápidamente. En el deporte, normalmente, un jugador puede perder la serenidad y golpear a otro jugador. Puede insultar al árbitro, quedarse paralizado o quedarse sin aire. Todos esos comportamientos nos indican que ya han llegado al punto al que se dirigían. Y creo que eso se ve también en los lugares de trabajo y cuando de repente la gente habla sobre la gota que colma el vaso. Lo que es, probablemente, otra forma de moverse por esa curva hasta un punto donde ya no pueden resistir más y caen estrepitosamente. Una forma de evitar esa caída es no permanecer en la zona de máxima actuación demasiado tiempo. Todos necesitamos descansar, recuperarnos y liberar el estrés de nuestro sistema. Así que lo importante es que, en los lugares de trabajo, las personas no tengan que mantener su actuación durante ocho o diez horas al día, cinco o seis días a la semana, porque al final su actuación decaerá. Después de 20 años de duro trabajo como jugadora de primera en el mundo empresarial, la ejecutiva de IBM Sandra Pickering se despertó una mañana después de dos semanas de vacaciones y no podía enfrentarse a la vuelta al trabajo. Y entonces fue cuando me di cuenta de que en realidad estaba bastante estresada y que necesitaba estar más tiempo desconectada de mi trabajo. Para poder pensar realmente qué quería hacer, hacia dónde ir y cómo podía controlar mejor esa situación. A la edad de 39 años, Sandra había estado trabajando intensamente durante siete años en un proyecto especial que no le había dejado demasiado tiempo para estar con su familia. Cuando el proyecto fracasó, de repente sintió que tenía que salir de ahí o hundirse. Estaba bastante preparada para dejar mi carrera, lo cual mirando hacia atrás es obvio que fue una decisión algo precipitada. Creo que las cosas se me habían puesto tan mal que estaba dispuesta a hacerlo. Y eso era muy significativo porque yo tenía una buena y sólida carrera en la industria de la informática. Tenía éxito y no era porque fracasara en algún aspecto, pero en mi interior las cosas se pusieron tan mal que decidí dejarlo. Sandra se había pasado meses trabajando largas horas, a menudo al otro lado del mundo, en zonas horarias distintas. Regresaba a la habitación del hotel, tal vez tomaba algo de cenar para luego coger mi portátil, repasar toda la correspondencia que había recibido de Nueva Zelanda la noche anterior y luego me ponía a hacer llamadas telefónicas hasta las dos o las tres de la madrugada. Tenía jornadas de 16 y 18 horas y terminaba cuando, según el cambio de zona horaria, la gente empezaba a trabajar. En la conferencia había entre 5 y 20 personas y podía durar de 30 minutos a dos horas. Se planteaban varios temas, por lo que podías terminar tratando unas 10 operaciones después de una conferencia de dos horas a las dos de la madrugada. Y yo permitía que eso sucediera por dejar mi móvil conectado, obviamente, y por mirar mi correo. Vaya que simplemente debería haberlo apagado todo. Pero Sandra no apagó nada. Continuó esforzándose para seguir con su labor todo el tiempo necesario para acabar su trabajo sin reparar en su propio coste. Básicamente estaba extenuada. Estaba realmente cansada. Unos 12 meses antes de todo esto tuve muchos problemas para poder desconectar del trabajo. Me resultaba difícil relajarme. Creo que todo empezó a gestarse durante un periodo y supongo que lo más significativo para mí fue la falta de sueño. Y creo que lo que ocurrió después es que empecé a sentir ansiedad. Me resultaba muy difícil hacer cosas que no fueran de trabajo. Porque para mí trabajar durante largas horas se convirtió en un hábito. Por lo que cuando tenía tiempo libre no podía relajarme de la forma que lo solía hacer. Fue una combinación de factores pero principalmente la falta de sueño creo que fue lo que me hizo sentir muy, muy estresada. De hecho, Sandra estaba experimentando algunos de los síntomas clásicos del estrés crónico. Si el estrés te lleva hasta el punto de estar con una ansia constante preocupado, agitado y no puedes relajarte bueno, eso es que estás atrapado en un círculo vicioso donde las cosas que normalmente te iban bien ya no funcionan. Entonces es el momento en el que hay que pasar a la acción y algunas veces buscar el apoyo de otros o hasta la ayuda profesional puede ser importante. En fin, si ya no te puedes relajar descansar y recuperarte es una señal de que estás en terreno resbaladizo. Sandra estaba deslizándose pendiente abajo de manera continuada. De estar saludable con un estrés normal pasó a un estrés enfermizo. Eso puede pasarle a cualquiera. El estrés es algo continuo que depende de nuestra respuesta. Hay un estrés normal que es productivo. Bueno, si no nos sintiéramos ligeramente alterados por los exámenes no estudiaríamos con más ahínco. El estrés centra nuestra mente y somos más capaces de absorber información y de aprender más. Pero puedes caer en una situación de estrés crónico en la que no duermes bien y al estar más cansado no asimilas la información. Por lo tanto debes esforzarte más y así entras en un círculo vicioso. Eso es el estrés crónico y en un momento dado hay un número significativo de personas que sufren los efectos. Y eso puede estar relacionado con dificultades en el trabajo, en las relaciones, etc. Pero cuando estás totalmente bloqueado por lo que estás haciendo, reconocer que estás inmerso en un estrés continuo no siempre es fácil. Lo que perdí en ese periodo de tiempo fue la perspectiva. El trabajo era algo que lo englobaba todo. Por la forma en que actué, no por lo que algo o alguien hubieran hecho. Y perdí la perspectiva. Por un lado, bueno, me sentía que era invencible y que podía manejarlo. Pensé que tenía el control de la situación y no era una cuestión de no querer pedir ayuda. En el fondo, no creía que la necesitara. Y estoy segura de que si lo hubiese solicitado, la habría encontrado. Esto es lo típico de personas en su situación. Sandra simplemente siguió adelante, trabajando largas horas, día tras día, para realizar su trabajo. Normalmente, lo que les ocurre a estas personas es que se desmoronan cuando están de vacaciones. resulta que las señales de estrés no logran pasar a través de su frenética y ocupada vida y de repente, estando de vacaciones y con un montón de tiempo libre, todo lo que les queda es el estrés, un estado de angustia. Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Sandra. Necesitó dos semanas de descanso para que el mensaje pudiera llegarle. La primera semana empecé a relajarme y la segunda empecé a ponerme tensa, pensando que tenía que volver a trabajar la semana siguiente. Y entonces es cuando supe que algo no andaba del todo bien. Las cosas llegaron a un punto crítico y es que ya había llegado al límite. Al estar esforzándose sin descanso, Sandra se había salido de la zona de máxima actuación, lo que en términos de estrés se llama la fase de resistencia. Ella seguía actuando, pero le costaba cada vez más y estaba empezando a sentir los efectos del estrés crónico. Cuando el estrés se convierte en algo demasiado fuerte para nosotros, desarrollamos una amplia gama de síntomas, los cuales están directamente relacionados con las hormonas y la fisiología subyacente de las que hemos hablado. Así que las personas que están incesantemente percibiendo amenazas en situaciones de estrés y que están asiduamente segregando adrenalina a su sistema, tendrán una variedad de síntomas como resultado de ello. Y no es sólo la adrenalina lo que produce estos síntomas. Mientras estos cadetes de la marina compiten contra el tiempo para evitar que el barco se hunda, se liberan otras potentes hormonas para incrementar más sus oportunidades de supervivencia ante un peligro tan inminente. Una vez que la adrenalina entra a raudales, el cerebro activa nuestro sistema de mensajería hormonal. A través de un circuito diminuto es liberada una corriente de hormonas a la glándula pituitaria, la cual dispara la señal a la glándula adrenal para que libere todo un grupo de potentes hormonas del estrés como el cortisol. Ellas cambian la forma en que trabaja nuestro cuerpo para soportar la acción de la adrenalina a corto plazo. Por lo que el modelo energético en el sistema inmune de estos cadetes está cambiando para hacer frente a la amenaza inminente de su supervivencia en un proyecto a largo plazo. Después de todo, ¿por qué utilizar energía para prevenir el cáncer cuando tu vida está en juego ahora mismo? Se han realizado varios experimentos por todo el mundo midiendo el impacto en el sistema inmune de estas poderosas hormonas del estrés. En América, los cuestionarios de estrés lo rellenaban voluntarios a los que luego les rociaban la nariz con virus de la gripe. Las personas que se veían a sí mismas con un alto índice de estrés eran más propensas a coger la gripe, demostrando que su sistema inmune estaba afectado por el estrés. En Nueva Zelanda continuaron las investigaciones usando a personas que eran operadas. Una semana antes de ser intervenidas quirúrgicamente de hernia, varias personas rellenaron un cuestionario sobre cómo calificaban el grado de estrés en su vida. Luego, en las primeras 24 horas después de la operación, se le recogió líquido de las heridas para analizarlo. Cuanto más estresada se sentía la persona antes de la operación, más baja era la concentración de células inmunes en la herida durante las siguientes 24 horas, mostrando que no sólo era susceptible a infecciones, sino que otras partes del sistema inmune involucrado en la curación de la herida también estaban afectadas por la percepción del estrés. Y el sistema inmune no es el único que puede estar afectado. Demasiadas hormonas del estrés circulando pueden afectarnos de muchas maneras. Desde un punto de vista evolutivo, no estamos diseñados para que esas potentes hormonas sean liberadas constantemente en nuestro cuerpo. pero cuánto nos afecta y a qué partes dependerá del grado de estrés continuo que tengamos en ese momento y de nuestro particular punto débil. Para algunos el eslabón débil de su salud puede ser el sistema cardiovascular con un peligroso riesgo a un ataque al corazón. Para otros será su sistema gastrointestinal con una mayor probabilidad de úlcera de estómago. Y en otros su vulnerabilidad tal vez sea psicoemocional lo que puede llevarles a un estrés crónico o depresión. La clave de todo es primero reconocer cuándo estamos yendo hacia una situación de estrés poco saludable y segundo tener los medios para ocuparnos de ello. Ocuparnos de ello puede significar a veces obtener ayuda de un profesional. Después de la masacre de Aramoana el productor de vídeos de la policía George Brickle como cualquier otro involucrado fue enviado a ver a un psicólogo. Después de las sesiones estaba muy sensible lloraba un montón pero después de la segunda y la tercera me sentí muchísimo mejor. Era la primera vez que iba a un psicólogo y se podría decir que fue toda una revelación ya que él me peló como a un plátano es la mejor manera de describirlo. Trabajos como el de Fox Pine en el que había participado otros incluso con niños y otro tipo de cosas que habían ocurrido él me lo sacó todo y de repente yo tenía que afrontarlo y hablar de ello y eso fue por un lado desagradable pero al cabo de un rato me sentí mucho más aliviado. A pesar de la ayuda profesional después de algunos años de rozar en ocasiones el estrés crónico George ha llegado a un punto donde se le ha diagnosticado PTSD trastorno de estrés postraumático. Obtuve una analogía bastante buena de un psiquiatra me dijo puede imaginar que abre un armario y va metiendo ropa sábanas o lo que sea y sigue metiendo cosas y puede cerrar la puerta hasta que llega un momento que está tan lleno que hay que empujar la puerta para cerrarla y entonces lo llena a reventar y la empuja más hasta lograr cerrarla. Con eso cree que todo está arreglado pero entonces se abre de golpe. Algo muy parecido es lo que le ha pasado a usted. Si llevamos esta analogía más lejos a la realidad del estrés en nuestras vidas y la necesidad de afrontarlo la persona que llega al punto en el que el armario le estalla de golpe es claramente alguien que no es capaz de ver las señales de que el armario está llenándose demasiado mientras que las personas que no son tan vulnerables al estrés a menudo son aquellas que son capaces de ver que el armario se está llenando y hacen una limpieza rápida. Sandra era totalmente inconsciente de que sus niveles de estrés estaban llegando a ser perjudiciales para cuando descubrió que algo marchaba mal le costó unas 10 semanas interminables recuperarse. Es que no lo sabía no es igual que cuando te encuentras mal para mí simplemente se convirtió en la forma normal de funcionar estaba tensa me inquietaba rápidamente y perdía los nervios por cosas sin importancia seguramente no era muy agradable estar junto a mí mi bienestar personal no era el que debería ser tuvo que ocurrir algo bastante dramático para que me detuviera y tomara un descanso para mirar retrospectivamente y ver que tal como funcionaba algo no marchaba bien. Como Sandra y George muchas personas no reconocen que sus niveles de estrés están fuera de control hasta que ocurre algo dramático pero síntomas como no poder dormir con facilidad dolores de cabeza problemas estomacales manos sudorosas y dificultades al respirar pueden ser las señales de que estamos precipitándonos a un estrés continuo ojalá se pudieran reconocer otros síntomas como nerviosismo pérdida de memoria a corto plazo no ser capaz de concentrarse reaccionar exageradamente y mal humor son también formas que tiene el cuerpo de avisarnos algunas personas no reconocen los mensajes que les envía su cuerpo músculos tensos un nudo en el estómago o un montón más de distintos tipos de síntomas que produce el estrés por lo que esos síntomas van empeorando más y más antes de que puedan responder a ellos Sandra tardó mucho tiempo en reconocer los síntomas del estrés y su marido Phil tampoco era consciente de que existiera algún problema Sandra se guardaba el estrés para sí misma y debo decir que hizo un buen trabajo yo no sabía que estuviera bajo tanto estrés así que me sorprendió cuando Sandra dijo que no podía afrontar la vuelta al trabajo de hecho me quedé anonadado pensé oh vamos tienes que volver a trabajar tienes que mantenerme ocuparte de Jordan y de mí seguir con el estilo de vida al que nos hemos acostumbrado los últimos cinco años pero sí en realidad fue una conmoción y de hecho eso provocó un poco de tensión entre nosotros yo no podía comprender por qué no lo entendías es cierto así fue así ahora que me lo recuerdas fue así porque yo le decía venga vamos levántate levántate no seas tonta levántate y vete a trabajar y ella solo decía que no hasta que acudió al médico y le dio la baja entonces acepté el hecho de que efectivamente tenía un problema cuando comprendió lo que le pasaba Sandra tomó inmediatamente medidas para poder salir de ese estrés continuo ella lo identificó como una pequeña cuesta abajo pero todavía era capaz de aguantar y seguir funcionando las razones para ello eran fundamentalmente dos primero tenía una gran resistencia personal y segundo la forma que tenía de pensar y las normas en las que se basaba probablemente iban a cambiar las personas que son capaces de identificar el estrés y hacerle frente normalmente son personas que saben reconocer cuando están teniendo problemas mientras que las que continúan descendiendo por el camino del estrés son a menudo personas que tienen una baja autoestima y tienden a sobreactuar para compensarlo por ejemplo suelen ser muy perfeccionistas y se ponen unas metas tan altas que nunca llegan a alcanzarlas y se ven forzadas a seguir seguir y seguir no son capaces de aceptar que tal vez no puedan lograrlo por lo que irán descendiendo más y más por el estrés continuo hasta que ocurra algo y ese algo en el peor de los casos puede llevarlas a una depresión grave y a un colapso nervioso Bronwyn Thompson había recorrido un largo camino junto al estrés continuo antes de darse cuenta de que algo marchaba mal probablemente ya estuviera deprimida mucho antes de que yo aceptara colgarme esa etiqueta pero algo llamó mi atención cuando mi hijo tenía ocho meses y yo trataba de estudiar para un examen al tener un bebé que no dormía bien yo estaba perdiendo peso y tampoco podía descansar y aunque se quedara dormido yo seguía sintiéndome fatal así que fui al médico de cabecera y le dije me siento fatal y me respondió estás deprimida me quedé horrorizada pensé es imposible todavía estoy estudiando me estoy manteniendo solo me siento mal en esa época Bronwyn se había impuesto a sí misma y a su forma de vida unas normas muy estrictas cosas como debo llegar a tiempo debo agradar siempre a la gente o debo dar siempre el 100% ese tipo de cosas son las que te dirigen en este mundo y eso te conduce a la creencia interna de que no importa nada no importa la situación en la que estés o las demás cosas que ocurran tú tienes que ser perfecta y debes trabajar muy duro y para mí eso se convirtió en una regla incuestionable no decepcionar nunca a nadie no debía defraudar a nadie siempre tenía que ser perfecta y debía trabajar realmente duro y eso lo regía todo todos tenemos nuestras propias creencias y pueden jugar un papel importante en cómo actuamos ante una situación de estrés y el efecto que tendrá sobre nosotros cada uno de nosotros tenemos un nivel personal de vulnerabilidad a los efectos del estrés y eso está determinado por dos factores el primero depende de nuestra estructura psicológica digamos que del tipo de normas que nos impongamos de si nos tomamos las dificultades de la vida de forma muy personal y de ese tipo de cosas la segunda parte depende de factores biológicos si tenemos un historial familiar de depresiones ansiedad y cosas así entonces posiblemente seamos más propensos a desarrollar esos síntomas de la misma forma en que todos somos diferentes mental y físicamente también somos distintos en lo que respecta a nuestra vulnerabilidad ante situaciones de estrés al igual que a lo que cada uno encuentra estresante lo que para una persona puede ser un gran problema no necesariamente tiene que serlo para otra nuestra capacidad individual para abordar el estrés se pone a prueba cuando nos enfrentamos a sucesos estresantes en nuestra vida muchas de las cosas más estresantes en la vida como la muerte de un familiar son inevitables para algunas personas casarse es tan estresante como divorciarse aunque afectará de modo distinto a las diferentes personas dependiendo de cómo perciban cada una esos acontecimientos en sus vidas en realidad el estrés es una falta de equilibrio entre lo que tienes en lo que se refiere a recursos personales y a las expectativas depositadas en ti me gusta la definición de la fundación de la salud mental dice que la ansiedad o el estrés se da cuando sobreestimas la amenaza crees que es mayor de lo que puedes hacer frente y subestimas tu capacidad para afrontarla y entonces es cuando empiezas a estresarte y a angustiarte por eso estos cadetes de la marina están siendo entrenados para no sobreestimar la amenaza y saber que pueden enfrentarse a ella incluso bajo una gran presión y naturalmente toda esa actividad está usando las hormonas del estrés de la forma que estaba previsto porque la actividad física es una de las cosas que podemos realizar todos para que nos ayude a evitar que nuestros niveles de estrés nos dominen de algún modo cuando estamos estresados nos afecta físicamente por lo que el ejercicio regular es una buena manera de quemar esa energía digamos que de hecho nos quitamos el estrés y existen buenas pruebas de ello el ejercicio tiene un efecto positivo a la hora de abordar los síntomas del estrés el ejercicio puede ayudar ya que las hormonas liberadas durante la primitiva respuesta de lucha, huida, paralización prepara nuestros cuerpos para una reacción física para muchos de nosotros el ejercicio es el equivalente moderno más cercano que tenemos a huir ante un tigre de dientes de sable lo cual está muy bien si primero hemos sabido entender que estamos estresados es muy importante ser capaz de reconocer el estrés cuanto antes pero también lo es reconocer que para algunos eso no está a su alcance por lo que es importante que la gente tenga acceso a los sistemas en el lugar de trabajo y en su vida que puedan reconocer las señales del estrés y así ayudar a esas personas a identificar qué es lo que les causa problemas y ser capaces de tratarlos que es justo donde encaja Bronwyn ahora parte de su trabajo es identificar a las personas con estrés en sus valoraciones sobre salud y seguridad debido a su particular experiencia con el estrés y la depresión puede reconocer los niveles de estrés de otras personas incluso si ellas no se han dado cuenta por sí mismas personas como ella juegan un importante papel en la gestión del estrés en grandes organizaciones como los hospitales si nos fijamos en tu último trabajo ¿cuáles crees que eran los niveles de estrés? por desgracia por la forma en que trabajábamos iban de 0 a 10 en 2 minutos Ángela estaba tan sumamente estresada y agitada después de un día de trabajo que ni siquiera podía tender la ropa mis dedos parecían entumecidos y me resentía de la muñeca y los codos y hombros me dolían al tener que escribir de forma tan continuada Ángela tuvo que cambiar su forma de entender el trabajo y también la manera en que lo hacía en vez de estar tecleando durante dos horas sin parar debía de hacerlo solo durante 20 minutos tomarme un descanso y luego volver a ello podía trabajar durante 3 o 4 horas siempre y cuando realizara los descansos Ángela tuvo que buscarse fórmulas para acordarse de hacer los descansos que necesitaba al principio me costaba un poco debido a la costumbre supongo estaba muy habituada a hacerlo de aquella forma así que tenía que frenarme en realidad tuve que ponerme notas diciendo relájate y cosas como tómate un descanso de hecho Ángela estaba aprendiendo a no ignorar las señales del estrés que estaba mostrando escuchar lo que te dice el cuerpo si me duele en algún lado es por un motivo hay que dejar de ignorarlo y cuidar de uno mismo Bronwyn también animó a Ángela a cambiar las reglas por las que se regía me recordaba que psicológicamente era bueno hacer un descanso bueno que no era malo el que descansara un par de minutos que no era por vaguería eso, eso que no era por ser vaga solo estoy cuidándome y ahora hasta puedo irme a casa y relajarme y si quiero si me apetece puedo colgar la ropa limpia y esas cosas y ahora hasta puedo levantar los brazos y cosas así a diferencia de Ángela el productor de vídeos de la policía George Brickle si reconocía cuando sus niveles de estrés se le estaban yendo de las manos sabía cuando necesitaba un descanso para recuperarse del estrés de su trabajo y debido a la cantidad de horas que trabajaba a veces eso ocurría de forma natural en una ocasión con Kirtza Jensen por ejemplo trabajamos durante 34 horas sin descanso sin dormir y muchas otras veces 24 horas y hasta 26 horas un día normal suponían unas 10 horas de trabajo debido a que acumulaba un montón de horas a veces George podía coger hasta un mes libre para ponerse al día eso era estupendo porque cuando me encontraba realmente mal o empezaba a sentirme mal sabía que podía cogerme un mes libre y luego regresar totalmente nuevo y con la mente renovada de lo que está hablando George es del tiempo de recuperación una parte esencial en la curva de respuesta al estrés es el tiempo de descanso que todos necesitamos para poder seguir actuando ya sea en nuestra vida en la oficina o como jugador de rugby profesional no importa lo fuerte que seas mental o físicamente tienes que tener tiempo para descansar porque de lo contrario la acumulación de tensión y la ansiedad que te provoca no te permitirían seguir funcionando sería imposible la recoge y se lanza en los últimos segundos y hay un nuevo intento por parte de Brayson Robertson si no te recuperas perderás tu coherencia básicamente y creo que tampoco serías capaz de llegar a lo máximo porque fijas tus miras semana a semana y nadie puede aguantar todo el tiempo con esa intensidad sobre todo en el rugby si tienes la habilidad de poder desconectar estarás mucho mejor preparado para la semana siguiente de hecho no tener el tiempo suficiente de recuperación puede tener consecuencias graves cuando un atleta está mucho tiempo en la zona demasiado alta supone un coste para su salud y obviamente experimentará diferentes síntomas de estrés y cuanto más tiempo esté en ella el grado de intensidad de esos síntomas se incrementará y si un atleta continúa así demasiado tiempo puede quemarse entonces el atleta tiende a venirse abajo pierde toda la motivación para entrenarse para involucrarse y a menudo necesita alejarse un cierto tiempo de ese ambiente de acción para despejarse y reavivar la llama en su interior así que todo el mundo necesita tiempo para recuperarse pero a veces sobre todo si nuestra vida es particularmente estresante el tiempo normal de recuperación no es suficiente el punto crítico de George Prickle fue cuando tuvo que hacer un vídeo recopilatorio para los aspirantes a policía tuve que elaborar un programa sobre muertes y eso suponía que debía reunir todo tipo de muertes que puedas llegar a imaginar por ahorcamiento por ahogamiento por armas de fuego por palizas accidentes de avión lo que fuera y estuve expuesto a todo eso para luego juntarlo revisar el material y empezar a editarlo fue una exposición muy continuada después de 16 años de filmar escenarios de crímenes terroríficos accidentes y desastres los niveles de estrés del productor de vídeos de la policía estaban fuera de control volvía por la noche para hacer la edición a esas horas simplemente para que la gente no pudiera verme llorar me echaba a llorar por cualquier cosa tópicos olores o sonidos cuando por la mañana me dirigía al trabajo me pesaban los pies como si estuviera andando entre el barro sabía que tenía problemas pero bueno eso ya me había pasado antes y tuve una ayuda muy competente y fui capaz de superarlo George también estaba experimentando otros síntomas físicos por el estrés como cuando me iba a trabajar por la mañana inevitablemente tenía diarrea la primera parada era en el servicio en el pasado aparte de eso perdía el equilibrio me dolía el pecho y varias cosas más que resultaban bastante embarazosas cuando acudí al médico y le conté los síntomas y él no encontraba cómo solucionarlo fue muy incómodo George sabía que necesitaba la clase de tratamiento que le había ayudado en el pasado y la solicitó para sí mismo y para su equipo pero cree que cuando su petición no fue atendida adecuadamente provocó que llegara al punto de no retorno hasta entonces no había sido demasiado tarde no pero unos 10 o 15 asesinatos más tarde ya era irreparable y es que por entonces nos impusieron una ayuda determinada y con eso quiero decir que el jefe dio instrucciones para que fuera una persona concreta pero con esa persona no funcionó y se lo comunicamos al jefe mi equipo me traía las quejas a mí insistimos sobre el tema pero se nos dijo que debíamos solucionarlo nosotros con esa persona todavía estoy muy enfadado por ello George estaba tan convencido de lo mal que lo habían tratado sus jefes que hasta les denunció el daño mental que sufrió George Brickell y la forma en que se le trató costó al departamento de policía 242.000 dólares creo que el juez lo resumió muy bien en el sumario decía que si esas cintas que yo manejaba hubieran estado dentro de una caja y se hubiera caído y me hubiera golpeado la cabeza habría estado cubierto pero como esas mismas cintas nos habían afectado de forma distinta psicológicamente no estábamos cubiertos en todo el mundo el estrés está siendo cada vez más reconocido como un riesgo en el puesto de trabajo y a las empresas se les exige legalmente que proporcionen la ayuda necesaria cuando los niveles de estrés estén siendo nocivos uno de los problemas con esto es que en los trabajos que hemos realizado en empresas sin duda los empleados con el nivel de estrés más alto de todos son los ejecutivos Sandra Pickering se da cuenta ahora de los altos niveles de estrés que hacían Meya en su equipo cuando admites que tienes estrés o estás bajo una gran presión en parte te gusta y supongo que tiendes a actuar así con la gente que te rodea siempre he creído que es bueno dirigir con el ejemplo cuando tengo gente a mi cargo así que supongo que pensándolo bien si soy completamente sincera esperaba que ellos hicieran algo parecido porque si yo lo hacía ¿por qué no podían hacerlo ellos? y creo que eso era algo que estaba mal por mi parte la falta de conciencia es bastante típico de las personas en su situación son personas que tienen que lidiar con los efectos de esta legislación y no obstante también son las que sufren los máximos efectos del estrés y son las personas con mayor impulso y rendimiento pero hasta que puedan reconocerlo y afrontarlo por sí mismos ¿cómo demonios van a ser capaces de conocer el impacto que tienen en sus puestos de trabajo y en sus asuntos fundamentales? habiendo sufrido ella misma los efectos del estrés las expectativas de Sandra han cambiado con los equipos que he trabajado bueno he tratado de tenerlos muy en cuenta asegurándome de que hagan cosas sensatas y trabajen las horas razonables y creo que desde esta perspectiva probablemente ahora sea una persona mejor con la que trabajar sí ahora soy más considerada con el estrés de los demás ha tardado cinco años y muchas solicitudes de empleo antes de que George asegurara su actual situación como humanitas en la que ha encontrado una relativa paz en más de un año que llevo trabajando en este pueblo de retiro solo ha habido un caso que me haya afectado y fue durante un curso de resucitación cardiovascular trajeron el maniquí de un bebé para demostrar cómo se realizaba la resucitación en un bebé y fue justo el hecho de verlo allí algo que no esperaba lo que me hizo ir corriendo al baño y me puse malo supongo que estaré con la losa de las pastillas para el resto de mi vida para luchar contra las pesadillas mantenerlas a raya imagino que tendré episodios ocasionales por cosas que vea en la televisión los expertos dicen que los síntomas serán peores más adelante así que bueno es algo que habrá que aceptar antes de topar contra el muro del estrés Sandra creía que era necesario dedicar largas horas para tener éxito en su carrera creo que uno de los motivos por el que yo trabajaba como lo hacía era en fin que cuanto más trabajara más éxito iba a tener y estuve pensando así durante bastante tiempo mucho tiempo pero echando la vista atrás y viendo lo que hago ahora no era así en aquel momento de mi carrera yo trabajaba entre 60 y 80 horas a la semana si le añadía el tiempo invertido en llamadas y demás mientras que actualmente Sandra organiza su tiempo para trabajar unas 40 horas a la semana sin perder nada de eficacia supongo que las otras personas que trabajan a mi alrededor pueden pensar que tal vez me escaqueo pero sé por propia experiencia que los resultados son mucho mejores de los que estaba acostumbrada de hecho la empresa nos valora por los resultados no por la cantidad de horas que trabajamos por lo que si estás produciendo resultados puedes trabajar las horas que quieras para conseguirlos y en mi caso puedo controlarlo hasta el punto de producir los mismos resultados en la mitad de tiempo sin embargo Sandra sabe que debe tener cuidado de no volver a caer en las viejas costumbres bueno es como una adicción y tienes que ir recordándolo para asegurarte hay que centrarse en las cosas que quieres controlar algunas veces me doy cuenta de que vuelvo de nuevo a la vieja rutina pero he tenido mucho cuidado en asegurarme de poner las cosas en su sitio para evitar que vuelva a ocurrir obviamente hay algunas veces en el trabajo de cualquiera que hay que hacer cosas en una fecha límite pero en esos momentos un poco de estrés puede ser muy productivo eso hace bombear adrenalina y hace que te centres más en el trabajo que tienes entre manos y cuando hago eso lo compenso de otra forma otra tarde es algo antes y voy a recoger a mi hijo al colegio y no me siento mal ni culpable por ello Sandra cree que le va mucho mejor después de haber tenido un encuentro tan íntimo con el estrés crónico creo que antes era más débil porque no sabía relajarme ahora no me siento culpable o bajo presión por decir haré cosas que sé que en este momento no son razonables por lo que creo que ahora soy una persona más fuerte porque soy capaz de hacer malabarismos o al menos trato de buscar un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida y la vida